Mi nombre es Wilson Severino, me entero que hoy es el cumpleaños de Santa y desde acá, desde mi trabajo, desde mi club, desde mi ciudad, les mando un feliz cumpleaños de institución a toda la gente, les deseo lo mejor, que vuelva a ser el club que era y les da felicitaciones y muchas felicidades. Gracias por ver el video.